Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Azucena Vázquez y esto es el diario de una jardinera. Amigos, el día de hoy vamos a rescatar mis supulentas. Así es. Vamos a rescatar mis propias supulentas porque les hice un daño terrible. No fue. Bueno, tengo que desfugar de alguna manera. Bueno, pues de tanto estar trabajando en el jardín, ayer pues me desaccidenté demasiado. Ustedes saben que estoy con esta locura de transformar mi jardín en un lugar bonito. No importa con recursos económicos bajos o no importa con cosas baratas, con cosas que pues algunas personas ya deberían retirarlos. Pero quiero que este lugar se vea bonito. El hecho es que el día de hoy pues me he tomado un receso de ese trabajo que he estado haciendo. Aunque no he avanzado tanto, pues me quise tomar este receso. Ayer me accidenté demasiado, amigos. Ay, mi mano está todo tierna. Es que acabo de traer a tierra. Lo que pasa es que ayer hice el trabajo sin guantes porque no sé por dónde puse el guante si no lo encuentro. Y me cayó un alambre acá. Un alambre ese de los gruesos ese. Porque lo solté y me cayó acá. Y eso está morado y está hinchado. No sé si se los voy a poder mostrar. No se nota. Es que mis manitos son morruchitos. Entonces no se nota bien. Pero esta parte está hinchado, ¿ven? Seguramente si fuera más blanconcita se notaría el moretón que tengo acá. Aquí tengo un moretón. Y pues está verde por aquí. Está bien hinchado. También esto. Bueno, pues son cosas pequeñas en realidad. Hoy día el aire está agresivo. Agresivo. Pero bueno, ayer pasé demasiados accidentes, amigos. Me cayó una tabla en la cabeza que dije que vi estrella. Pero bueno, por eso es que el día de hoy. Dije, hoy voy a descansar de ese trabajo. Ya que hace días anteriores he estado recolectando material para poder trabajar aquí en el jardín. Y pues dije, el día de hoy descanso porque ya me accidenta demasiado. En vista que me ando haciendo daño, pues me conseguí unos guantes viejitos. No importa. La cosa es que tenga guantes. Pues bueno, pareciera que nunca trabajaré en nada porque me lastimaba demasiado ayer. Sí, de verdad que ayer sí ha sido terrible. Estamos terminando. Pues bueno, amigas y amigos. El día de hoy vamos a rescatar mi Echeveria y un bricata. Así es, amigos. Miren la Echeveria. ¿Cómo está? Cualquiera pensaría que le falta demasiada agua. Bueno, pues no necesariamente fue por eso el que está así esta planta. Es porque la regué en demasiado calor. Así es, amigos. La regué en mucho sol. ¿Y saben por qué lo sé? Porque solamente está en las plantas que le he echado demasiado agua. O sea, que le riego así. Yo riego por esta parte. Esta planta está como puesta así. De esta forma. Y cuando yo llego, como está en la parte baja, entonces yo riego a este lado. Bueno, le echo agua por aquí. Entonces, pues aquí se ha sentado demasiado agua. Y lo que pasa es que como el choque de temperatura ha hecho que la circulenta se desestabilice. Y pierde el control de su fotosíntesis, se puede decir, ¿no? Entonces, ha generado una podredumbre desde la raíz. Justo la vez pasada les estaba diciendo que no se podía regar las suculentas en demasiado calor. Y pues a veces yo como estoy regando, a veces viene el cateter y todo. A veces se me hace tarde por ese lado. Y pues, en eso, pues regué tarde en tres o cuatro ocasiones y miren lo que ha pasado. Y justo ayer regando de nuevo, me di cuenta que la suculenta estaba bien achicopalada. Y dije, ¿qué le pasa a esta suculenta? Y me di cuenta que tenía podredumbres así y ya estaban casi secos. Miren, ya están secos. O sea, ayer la regué por gusto, básicamente. Por eso es que el día de hoy, pues, he venido a rescatar, al rescate de mi suculenta. Por eso vuelvo y les repito. Jamás rieguen sus suculentas cuando está en demasiado calor. Nunca, 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 jamás de los jamás. Miren esto. Miren todo lo que se ha podrido. Imagínense, yo pensando que le faltaba agua porque se le sacaban todas las hojas pastales. Y resulta, pues, que la suculenta lo que necesitaba era que no la regara en tanto calor. Porque ese cambio de temperatura ha hecho un choque aquí en su raíz. Y, pues, ha generado que la suculenta se pudra y, pues, se debilite demasiado. Al final, pues, ya la perdimos. Ya la perdimos. Bueno, la perdimos lo grande y bonita que estaba. Ahora sí, el rescate va a ser en el momento que más necesitaba. Miren. Este rescate viene en auspicio. ¿Ve? Bueno, amigos, miren, como les decía. Miren esta suculenta. Ese choque de temperatura que ha tenido la pobre suculenta ya no lo ha podido aguantar. Pues, resultados. Suculenta podrida. Y si se acuerdan, esta suculenta estaba gigantesca y estaba bonita. Y varios de ustedes me la chulearon cuando las, este, muestré entre mis suculetas gigantes. Varios de ustedes me la chulearon mucho. Vamos a ocupar mi alcohol en gel que me regalaron el año pasado cuando fui a trabajar. Vamos a ocupar papel porque no tengo algodón. Y mi tijera. Mi tijera. Claro que sí, amigos. Lo primero que vamos a hacer es cortar todo lo que está podrido con una tijera bien desinfectada. Incluso los guantes me voy a desinfectar por si las moscas, los guantes. Esto está de negro. Pero bueno. Voy a cortar todo esto, amigos. Porque ya. Es demasiado. Miren cómo he estado de podrida. Imagínense. Habrá sido tanto tiempo que me ha pasado eso. Que yo ni cuenta me he dado. Pues, cuando empieza a podrir, todo es rápido. No es necesario que pase tan rápido. Bueno, algunos bebés ya creo que ya no los voy a rescatar porque ya se me van a hacer demasiados bebés. Demasiadas suculentas. Ay, no puedo. La voy a cortar de aquí. Porque la podredumbre está bien avanzada, amigo. Creo que esta es la madre. Esta es la madre. Está bien avanzada la podredumbre. Amigos, con tanto aire no se escucha nada de lo que estoy hablando. Así que lo voy a grabar en audio. Amigos, yo pensando que la podredumbre solo estaba en la parte delantera de la planta. Y resulta que ya se invadió por todos lados. Claro que sí, la parte delantera está más afectada. Pero también las de atrás ya se contagiaron. O pues, bueno. Igual les pasó lo mismo. Quizás que le alcanzó el agua en las raíces. Y eso fue lo que pasó. Y pues empezó a podrir también. Todas están podridas. Y también hay una plaga que no es cochinilla. Que es otra plaga. Pero no sé cuál es. Y parece un pulgón de raíz. Es extraño. Parecen pulgones. Lo que sí está más libre es aquí el de nemato. No tiene nemato. Es mucho bueno. Hay unos pichitos de raíz. Pero ya. Hoy por fin quedas libre. La pobre Zucu. Hoy por fin quedas libre de tantas cosas. Miren. Miren. Qué lindo. ¿Veis? Todas las juntas. Yo sabía que no debía regar en momentos calurosos. Pero aún así la regué. Porque a veces se te olvida. Es preferible que se te olvide a que se te pide. Esta me gustaba mucho porque ya la tenía grande y estaba bonita. Miren. Esta incluso ya no se va a poder respetar esta roseta. Ya está. Ya está fatal esta roseta. Miren. 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 Acá sigue podredumbre. Esta tijera. Pues anda desinfectando. Desinfectando. Miren. ¿Qué pasó? Ay. Miren. ¿Qué ha pasado? Creo que a todo jardinero nos ha pasado esto, ¿verdad? Que cuando se nos da cuenta, la planta ya ha estado a punto de morir. Imagínense que hubiera sido una planta pequeña. Pues ya no la hubiera contado, amigos. Ya la hubiéramos perdido definitivamente. Pero felizmente es una planta grande. Así que podemos iniciar de nuevo. Esta tijera. Estas no son cochinillas de raíz, amigos. Hay una plaga diferente que no son cochinillas de raíz. Que parecen pulgones. Miren tantos. Ya está. Miren cómo quedó. Hay unas matas que sí se pueden salvar como esta. Y hay otras que ya no. Miren, amigos, cómo quedó. Absolutamente en nada. Nos rescatamos a estas chiquis. Antes que se proliferen por aquí. La verdad que parece que no sé qué es. Ni siquiera se ha muerto. No sé nada que queda, la verdad. Esa plaga sí. Ese gusano sí está fuerte. Y eso que también las he echado directamente a la maceta. Pero aún así no veo que se mueran, amigos. Ahora sí. Ese sustrato no sé para dónde la llevamos. La voy a llevar allá al rincón antes que se prolifere por aquí. Ah, y acá hay uno más lindo. No sé qué es eso. El rincón de los olvidados para que allá se mueran en las plagas. Miren. Más. Nosotros pensando que la planta estaba bien. Y miren cómo lo que nos encontramos. La verdad. Esto es trágico suceso. ¿Cómo es posible este suceso? Como dicen. ¿Cómo es posible, amigos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se pueda enfermar así? Pero bueno. Ya. Creo que tantas plantas enfermas hasta ya. Casi que no me afecta. La primera vez que vi todas las plantas enfermas. Pues casi cundo al pánico. Esta vez no. Esta vez estoy normal. Más tranquila. No entré en situación crítica. Ahora esto lo voy a llevar allá. Al otro lado. A ese rincón. Y lo voy a tapar con algo. Para que no. Para que no se prolifere por acá. Ahí está. Eso. Ya. Lo llevo antes que se duele por aquí. Se quedaron por aquí. Que no lo saqué todo. Pero ya. No hay nada. Solo son hojas secas. Y pues ahora lo voy a poner en un sustrato seco. Aquí tengo mi canela. Aquí tengo mi canela. Ahora sí. Miren. Ahí está. Vamos a echarle en toda la cerita. Hay que tratar de cuidar lo más posible a las suculentas. Bueno. Esta canela pues ya no la vamos a devolver a la cocina. Ya se quedan por aquí. A ver con cuál iniciamos. Con esta que tiene una herida más grande. Voy a rescatarla aquí. Todas se van a quedar aquí. Y van a estar sin riego más o menos por dos semanas. Dos semanas. Perdón. Una semana. Demasiado dos semanas. Pobrecitos. Yo no sé si el alcohol gengel será igual que el alcohol normal. Pero pues. Ahí tengo ese. Amigos. Hubo un comentario en el que me hicieron. Yo sé que es con la mejor intención. Y con la intención de ayudarme. Pero pues me comentaron que por qué yo no compartía mis plantas. O intercambiaba mis plantas con mis vecinos. Así que les voy a contar una pequeña historia. Ahí les va. Tengo motivos por el cual no hago esto. Y les voy a contar. En el 2020 cuando yo me mudé para acá. Ya después de la emergencia sanitaria y toda la cosa. En julio del 2020 me traje todas mis cosas para acá. Temporalmente. Vamos a decirlo así. Temporalmente me traje por las cosas por aquí. Y pues entre ellas fueron mis plantas. Ya que allá nos seguían cobrando la renta. Entonces. Pues decidimos contratar un carro. Y traernos nuestras cosas para acá. Junto a mi hermana. En ese entonces cuando yo me traje las plantas. Recibí una crítica. Una primera crítica. Pues que recuerdo que el chofer del carro. Dijo que para qué yo traía estas cosas para acá. Refiriendo a las plantas. Que pues. De qué servían. Para qué servían. Y así. En la que yo no dije nada. Solo escuché como le dijo a mi papá. Yo solamente dije. Pues yo estoy contratando. Para traer mis cosas. No para que me cuestione el por qué. Yo traigo mis cosas. Entonces pues mi papá. En ese momento no compartía esta idea. De tener plantas. Porque él también siempre me decía que. Esto de tener plantas. Era una pérdida de dinero. No generaba nada. No servía para nada. Y pues nadie quería aquí. Lo que esto. Lo que era esto. Este mundo. Y pues sí. Tiene razón. Tenía razón. Y tiene la razón. Hasta ahorita le voy a dar la razón. ¿Por qué? Porque la gente de aquí. Pues obviamente no les gusta este tipo de plantas. No. Sí hay unas cuantas personitas. Pues que sí les gusta. Pero pues quieren que todas siempre se les regalen. Porque sí he vendido unas cuantas. En precios muy económicos. Porque ya tenía varias plantitas. Entonces le he vendido en precios muy económicos. Y a pesar que les cobraba precios demasiado económicos. Todavía me pedían rebaja. Y pues terminaba regalando también algunos esquejes y así. Ya. Entonces. Pues no servía de nada. Yo les decía. ¿Qué plantas es la que tenían? Y ella me decía. Que tenía tal cosa, tal cosa. Pero yo le decía. Hay que hacer intercambio en todo caso. Y pues nunca respondía a nada. Entonces. No tiene sentido que yo le diga. Hay que hacer intercambio. Yo le esté regalando. Y ella. Fácil. Bien. Gracias. Había otra también. Otra persona también. Que la regalé. A ella sí la regalé. Le dije. Mira acá tengo unas plantitas. Si te gusta. Puedes cuidarlas. Entonces me dijo. Ya. Sí. Sí. Yo las quiero. Estoy emocionada. Cuando pasó el tiempo. Yo vi la planta en una maceta así. La planta en una cosita así. Y pues. Pasó el tiempo. Y ya la vi podrida. Pasó otro tiempo. Ya no vi esa planta. Y cuando fui. Le di una explicación. Le dije. Mira. Este. Las plantas. Se cuidan de esta forma. Quizás. Debía haberlo hecho primero. ¿No? Porque. Le regalé una planta. A una persona novata. En ese. Entonces me culpé. Ya. Pero dije. Bueno. Vamos a darle una segunda oportunidad. Mira. Acá yo tengo otra. Pues. Plantarla en una maceta pequeña. Con este sustrato. Así así. Y cuando ya va creciendo. La trasplantas. Y me dijo. Yo para eso no tengo paciencia. Y yo. Entonces. No quieras plantas. Es que las plantas necesitan. Ese tipo de cuidado. Si no las cuidas así. Pues. Obviamente. Se van a morir. Y pues. Ahora veo. Pues. Que las plantas grandes. Que ya están grandes. Algunas. Ya se han muerto. Por podredumbre. Algunas siguen ahí. Pero están descuidaditas. Ya bueno. Al final. Pues. Es cada quien. Entonces. Desde entonces. No regalo plantas amigos. No regalo plantas. Con una señora de acá. Pues. Sí. Con una señora. En intercambio. Unas suculentas. Por transiscantias. Eso sí me gustó. Ese intercambio. Pero pues ahora. Como que. Ella no se acerca. Yo tampoco. Casi. Pues andamos ocupados. Creo que un poco alejados. Pues. Como para ir. Y decirle. Mira que plantas tienes. Como que. La señora. Tiene un caractercito. Que. Da miedo. Entonces no. No. No me le acerco tanto. Yo una vez. Emocionada. Le saludé. Le. Señora. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y me miró. Y así me miró. Desde entonces. Con la boca cerradita. Me veo más bonita. Y dije. Ni más. Con ese tipo de gente. Ni más. Ni más amigos. Entonces. Pues eso fue. Lo que pasó. También. Una chica. De un vivero. De allá. De otra provincia. Le dije. Mira. Yo también tengo plantas. ¿Qué tal que intercambiamos? Tengo tales. No los. No los tengo. Me dice. Pues. ¿Tú cuáles tienes. Para intercambiarlo. Porque yo las tengo. Pues no me respondió. Entonces. Pues supuse que no quiere. Pues tampoco puedo obligarlo. Entonces. Es por eso que no he. Este. Que no he intercambiado plantas. Amigos. No es que no quiera. Es que no. Hay con quien. La verdad. Que hubiera una persona. Con quien. Intercambiar. Si lo haría. Porque como les digo. He intercambiado. Con una señora. Bueno. Nada más que contarles. Eso es todo. Todo. Y la historia. Por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Les invito. A suscribirse. A este hermoso canal. Y pues. Darle un me gusta. Que no les cuesta nada. Nada. Absolutamente nada. Pero a Jimmy. Me estarían ayudando. Un montón. Para poder seguir. Subiendo contenidos. Como este. Y muchos más. Y pues. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Y cuidense un montón. Nos vemos. Chao.